La Biodiversidad Hola, mi nombre es Maximiliano Bertini La biodiversidad es como la vida en la sociedad también O sea, en nuestra sociedad es muy diversa Y tenemos que tratar de generar cierta justicia De alguna manera, ¿no? No maten más cangrejos, che Entonces, la justicia social estoy hablando, ¿no? Del tema de poder que la gente excluida del sistema Puede incluirse con el trabajo, con el bienestar social, etc Y eso está transpolado justamente a la biodiversidad Que existe en el mundo, entre flora, fauna, etc Más allá de que podemos seguir reutilizando Los recursos que nos dan la naturaleza y la biodiversidad Pero no hay que cambiar el paradigma, me parece Porque nosotros, los humanos, pensamos de alguna manera Por decreto, designio divino Que podemos utilizar los recursos hasta agotarlos Y me parece que tenemos que cambiar un poquito La cabeza en ese sentido Para poderlos usar sustentablemente, digamos Bueno, mis recomendaciones Feliz día y bueno, la responsabilidad es de todos También de los gobernantes, ¿eh? Y de las autoridades y de los fabricantes No se olviden de eso No se olviden de eso